Retornar al presente extasiado, deambulando en brumas, no es pecado disociar la naturaleza para darlo a conocer, un corazón en simplezas, trasuda su mirada, trasegando en la vida, siendo la muerte tan helada, se sonríe a cargas de las, de la vida enamorada, teniendo nada, a veces se tiene todo, en donde transcurre este tiempo, en como es que surgen las ideas, en un destello de luz en la oscuridad, anda a la ventana, mira el cielo, toma los láveres, que se enhebra esas circunvoluciones cerebrales, y vuelve a tejer con ellas, el camino. Ahí va entre los tréboles del potrero, Sonriendo solito, tu pilas hasta el infinito, a las manitas de su novia otero, pero no, si muchas victorias, yo sé que lo atesoras todo, la lluvia, el río, la sangre endoró, y lleva a ese niño adentro, y lleva a ese niño adentro, y lleva a ese niño adentro, que no deja de jugar, y lleva a ese niño adentro, 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 que no deja de luchar jamás. No vi lanzando piedras en el arroyo, pescando sueños hundidos, no importa, hay que burlarse de los entroyos, buscar siempre ser audaz, arriesgarse a más, arriesgarse a más, arriesgarse a más, y nunca, nunca dar un paso atrás, arriesgarse a más, 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 decía el Don Furian. No importa cuantas veces te caigas al levantarse, la vida te ha de enseñar muchas cosas, pero hay una condición, y es que tienes que querer aprender, lo único más valioso del ser humano son sus decisiones, no como las empieza, sino como decide terminarlas. Así que no hay igualos. Y ya está por lo único que le molesta a más. Y ya está. Y ya está. Ahí va entre los tréboles del potrero Sonriendo solito, tú miras hasta el inminuido Toma las manitas de su novia usted Pero con sí muchas historias Yo sé que lo atesoras todo La lluvia, el río, la sangre, el toro Y lleva a ese niño adentro Y lleva a ese niño adentro Llevando un niño adentro que no deja de preguntar Y lleva a ese niño adentro Y lleva a ese niño adentro Y lleva a ese niño adentro que no deja de soñar jamás Llevando un niño adentro Y lleva a ese niño adentro que no deja de molestar Música 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 Música